Si me dejas ahogar, no seré capaz de sobrevivir Encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a defender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahogar, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el ojo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslamón En tu escalera un pestaño a quien le te importa avisar Es el detalle Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condenar Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Música 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 Que difícil es No tenerte entre mis brazos No sentir tu voz apoyando No amarte aquí Mujer Que difícil es No escuchar que aún me amas Que tus besos me extrañan Sentir tu piel Sentir tu piel Otra vez Que difícil es No despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado Ya no sé vivir Sin tu calor Corazón Vuelve a mí Junto a mí Que no ves que si no estás Me hace sufrir Vuelve a mí Junto a mí Apágame todo estas ganas Que tengo de amar Junto a mí Se necesite entre mis brazos Y quiero Vuelve a mí Junto a mí Hoy quiero sentir Mi cuerpo Junto a mí Música 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 Tengo que tomar un intento Para pensar No hay de las cosas Música Ya he sufrido mi amor Música Y tengo miedo a repetirlo Música 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 Mi vida hubo angustia y dolor, no podré afrontarlo de nuevo, no paré, he viajado tan lejos para cambiar mi soledad. Quiero saber que es el amor, quiero que me enseñes, quiero sentir que es el amor, tú puedes mostrarme. Por diez años de amor seguimos, y este es para ti, bandidos. Y sigo aquí, no me importa que me digas que me olvidas, sigo firme a pesar de mis heridas, pues no acepto de esta despedida. Te digo algo, conquistarte fue mi sol casi suicida, y por eso no puedo permitir, que este amor se vaya a la deriva. Y sigo aquí, esperando que reacciones que decidas, que romper bueno no es como salida, o que a nadie ame tanto en esta vida. Y sigo aquí, y ni un paso hacia atrás le juzgaré, porque a vientos y mareas lucharé, porque no te en mis brazos sofraré. Y sigo aquí, esperando, y sigo aquí, por ti llorando, y sigo aquí, a que decidas, me da mi vida. Y sigo aquí, sigo aquí. Sabes que mi amor solo pienso en ti, tú eres la única en mi corazón, y no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero, si te vas, que te vaya bien, busca a alguien que te trae bien, y no seas una mala niña, amor. Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte. Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte. 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 Hoy estás gelo, hoy mientras voy a enamorarte. Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento El dolor que te causó Lo siento yo ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaste pensar en mí? Vivir así No, no ves vivir ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaste pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo 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 Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo No sé qué haría yo No sé qué haría yo No sé qué haría yo Todo lo haces Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Todo lo que haces por mí Solamente con mi vida Solamente con mi vida De mi vida De mi vida No sé qué haría yo Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Amor Te lo pido por amor Dices que me quieres Llegaste a mí Con eso de vacilar Un ratito conmigo Y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Llegaste a mí Con ganadela sin mar El amor que te daba Sin pensar de la nada Te fuera a enamorar de mí Y ahora dices que No puedo alejarte de mí ¿De qué en verdad tú me quieres? ¿De qué en verdad tú me quieres? Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte En vez de ponerte a pensar en él En vez de que digas llorando por él Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él ¡Oh, no le hables a él! ¡Uh! 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 Que es todo de aquellas lágrimas Hoy me iré Ay, qué difícil es Vivir sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo ya Volveré, pensarme siempre así, que el tiempo pasará Yo no te pido que me entiendas, y que me supas comprender Lo mucho, lo mucho que te quiero Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor Que el tiempo pasa, espérame, volve ayer Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad En tu hermanito y el recuerdo de los días, más bellos de mi amor La rosa que me has dejado, ya se ha secado Pero la barra en un litro, y no termino más de él La barra en un litro, y no termino más de él Pero la barra en un litro, y no termino más de él Oye Dani, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Le prometes mis cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hable, dime tú, que me contesta Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores Tal vez te parezca tonto, yo te voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque nada y más nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor Para perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin ella Para los taxistas de Latinoamérica y el país ¡Ey, patosa! ¡Ahí te va! Música Me da la cinta en la noche, filo de abaminado Era mi canción Volkswagen, del año 68 Me dañe de esos manos donde el nuevo pasaje La pentejuela es tu traje, me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba mi espalda El escuelta en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Es que el retrovisor decía de que pantorrillas Miré un poco más Te pregunté por qué yo, me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caigo usted por amor, usted debe levantarse Me dijo, no, no, no Vente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sorrió, no, 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 no Esto que es un taxista seduciendo a la vida Esto que es un taxista construyendo una herida Esto que es un taxista frente de una dama Esto que es un taxista con sus sueños de cama Me pregunté Hey, 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 hey Grupo Nel Es una noche muy tranquila Que no puedo dormir si pienso en ti Pienso en ti Estoy recordando que me has brindado un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo puedo dormir si quisiera para vivir contigo Muy feliz, muy feliz Pero no has cambiado y sigues creyendo que te engañó Amor, que no sé qué hacer por mí No sé qué hacer Ya será tarde Para nuestro amor Cuando te despues la mujer Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te repites la mujer Para tu pasión Música El amor, eso tan bello que estropea sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida y ahora te alejas sin darte cuenta Mujer, yo que confío en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vuelve, yo te perdono Vuelve, no seas tan fría, vuelve, vuelve a mí Vuelve, yo te perdono Vuelve, no seas tan fría, vuelve, vuelve a mí Vuelve, yo te perdono Vuelve, no seas tan fría, vuelve, vuelve a mí Tú terminaste ya conmigo Locura en una nueva pareja que está viviendo ya conmigo Quisiera yo cambiar mi mente Porque sus besos no me mienten Es que no quiero pensarlo, tampoco imaginerlo Que su amor ya me ha olvidado Que a ella la quiero Comparte mi vida Y su amor me hace feliz Muy feliz Y su amor me hace feliz Quisiera yo hacer feliz Y su amor me hace feliz Quisiera yo cambiar la vida No quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte, pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Una carencia que me hace soñar, una mañana soñada de más Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una hasta luego sin todo dolor sin ti Una persona con mi suspira, una persona con mi intimidad, todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puerta de sol, flores que adornan con luz y color de amor Todo eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, eso no es nunca la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Eres lo más bello del amor, eres lo más bello del amor Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Eres lo más bello del amor Y es todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Y es todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Estoy triste amor porque tú no estás Con mi fe de tu piel y caricia no te puedo olvidar Por la noche que sueño viva, Dios mío, ayúdame Olvidar a esa chica que me robó su querer Ayúdame, Dios mío No puedo vivir sin ti, llévame estar junto a ti Perdón si te hice sufrir, me repito quiero morir No puedo vivir sin ti, llévame estar junto a ti Perdón si te hice sufrir, me repito quiero morir Esto es el amor Música Llorando estoy por ti Llorando estoy por ti Sufriendo sin tenerte aquí ¿Dónde estás? Soñando que tú volverás A mi lado amor ¿Dónde estás? Y que te explote, para todo el sol del país Soledad que desconozco Cuando tú me engañaste y te marchaste Piense, bebé, no te lastime Piénsate, a mí no te quería ni te amaba Amigos ¿Por qué caíste? ¿En su rama? ¿Por qué? Música Quizás se fue Esa traición ya se marchó ¿Cómo? ¡Se marchó! Música 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 Para olvidar tu querer chiquita Para dejar de llamar y le grita Voy a tomar veneno para olvidar Quiero que al morir en tus ojos No llores por este amor Que nunca quisiste amar Tu viste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este apetito Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón Por qué me llega tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Y que tal amor Se dan dos juveniles Banda A fin Música Música Imagínate que ahora es diferente Un momento como esto será el momento Música No se pise ni liberando cuando cae la nieve Música Deja que pase un momento Y volveremos a quererlo no vos Música Jamás la romántica del mundo nos ha dirigido Música Y mañana tan cierto nos ha preocupado Música 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 Tú no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Música Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Música Tú Tú eres la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Música 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 Ahora que he dejado todo por ti Me dices que quieres algo nuevo Y me estás rompiendo el corazón Música Si te vas a marchar Toma las llaves Me dices que tengas un buen viaje Pero hay cosas que pierdes al marchar Música 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 Un eno es un mundo salvaje Música Y sin que regrese esto a mi lado Música Música Un eno es un mundo salvaje Música Música Siempre recuerda como yo te he amado Música Cariño Música 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 Son las diez de la mañana Música 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 a defender, no me quiero defender, no me voy a defender, no, 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 no. Música Es mejor volver atrás, no debemos continuar, este amor entre los dos, me pides que me quede un latito más, no puedo, no puedo, no, 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 no. Música Porque yo no puedo dejar de pensar en ella, los cruces y caricias me recuerdan a ella. No puedo dejar de pensar en ella, los cruces y caricias me recuerdan a ella. Música Todos me critican, mi forma de ser. Todos me critican, mi forma de amarte, que yo soy mayor, que no puedo darte, ternura y pasión, pero nadie sabe. Música Que para el amor que sentimos, no hay frontera ni edad, que nos amamos de igual a igual, nadie lo sabe. Música Que nos queremos, que nos amamos, que importa la gente si somos tú y yo. Música 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 Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Música Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado. Música Soy honesto con ella y contigo, ya la quiero y a ti te he olvidado. Música Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres, aún imposible. Música Ya no te aferres, ya no te aferres, ni me hagas más daño, ya no. Música Música Escucha corazón, las melodías, que es cuando yo. Música Música amaan ¿Qué pasa? Tan sólo una mirada, para que te enamores, de una ilusión. Baja o un susurro a lo óvido, para que me entregues, tu corazón. Eres una dulce linceañera Rodeada de estrellas Toda tuve de flor A tu amas heredarte las amadas Y bailar conmigo En paz del amor Mi niña en ti encontré El amor y el placer Contigo disfruté Lo que siempre yo soñé Niña, te vas a entender Que si te da una mujer Por favor, creyente Y yo nunca te olvidaré DJ Hair Y yo nunca te olvidaré